Nada quiero hacer Si a mi lado miro y no te tengo Yo no puedo seguir Si tú no estás aquí Tu amor se llevó Mis debilidades y todos mis miedos Me has hecho fuerte en ti Y ahora puedo decir Tú sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada sin ti Te diré lo que pasó cuando caminaba sin tu dirección Hundido en el dolor así se encontraba mi corazón Creía que lo iba a llenar en placeres del mundo y su vanidad Pero vi la realidad todo fue mentira seguía igual Hasta que llegaste Mi vida cambiaste Mi vida cambiaste Mi corazón sanaste Mi vida cambiaste Tu me transformaste Ahora vivo por ti Ahora vivo por ti Cuán grande es tu amor no tiene fin Tu sabes que soy nada sin ti Tu sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tu sabes que soy nada sin ti Si no me hablas pues siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada así Nada sin ti Jesús Hasta que llegaste mi vida cambiaste Mi corazón sanaste Tú me transformaste ahora vivo por ti Cuán grande es tu amor no tiene fin Sabes que soy nada así Si no me hablas pues siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada así Si no me hablas pues siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada así Sigue, sigue, sigue El sonido diferente Sube, sube Dominicano presente Con güir y tambora Vámonos Tú sabes que soy nada sin ti Si no me hablas me siento morir Tu presencia deseo aquí Oh Jesús yo me rindo ante ti Tú sabes que soy nada así Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti